Bienvenidos a Minecraft Mania Puso bloques de amatista y sonó como Mario Bros Construyeron un hermoso árbol de navidad solo con puertas de valla distorsionada Este jugador dice que es un día normal en su servidor Durante esta semana un constructor hizo todo el multiverso en Minecraft Esta jugadora puso un peluche de cerdito como estrella de navidad Esta sí que debería ser la armadura para lobos Con el nuevo comando de distancia en la última snapshot Logró crear la pinza de cangrejo Vanilla Minecraft ¿Alguna vez no te has preguntado quién ha sido el creador de esta granja típica de mobs? ¿Eres capaz de encontrar todos los aleys escondidos? Escribe la respuesta aquí abajo Este árbol de navidad está hecho con más de 150 soportes de armadura Haz captura de pantalla, así podrás construir un bonito reno Este jugador tardó más de 3 horas criando un matador de vacas con agua Están creando un paquete de texturas que modifica todos los picos por taladros Con el nuevo comando de tamaños en la última snapshot Ahora puedes hacer este truco Este paquete de texturas para Minecraft Bedrock Modifica las vallas luminosas para que estos sean botas de regalo Sirven muy bien para decorar tu casita de esta manera Y también si les pones un poco de polvo de hueso ¡Bum! Saldrán dulces En esta primera noticia un estudio ha realizado Los top 10 juegos más olvidados del 2023 ¿Y adivina qué? En primer lugar está Redfall Pero en segundo lugar está Minecraft Legends Con el nuevo atributo de la última snapshot De poder cambiar el tamaño del jugador Hizo un parkour diminuto Créeme Vale la pena verlo hasta el final Obtuvo todo esto en una mena de hierro en la 1.20.2 Hizo una mega mansión cerca de la isla de Lent Pero ahora tiene miedo que si spawnea de nuevo el dragón pueda destruirlo Este jugador hizo un diseño de un armadillo en solo 10 minutos ¿Cuál te gusta más? ¿El de Mojang o el de este jugador? Es muy satisfactorio ver este spawner de zombies Perfectamente alineado con uno de arañas En la última snapshot me olvidé comentarte Que existe un nuevo atributo para comandos El cual permite modificar cuántos bloques puede subir un jugador Tan solo acercarse a un bloque Por defecto es un bloque Pero en este caso el jugador puso un montón Aquí puedes ver otro ejemplo más claro Mira como tan solo acercarse a esta torre el jugador sube ¿Qué preferirías? ¿Luchar contra 100 zombies del tamaño de una gallina? ¿O contra 10 gallinas del tamaño de un zombie? Hicieron un precioso gif animado de Minecraft Mira esa abejita Con el nuevo atributo y comando para hacer grandes a las entidades Ahora sí que podemos hacer un gigante con inteligencia real Los gigantes en Minecraft no se mueven Pero un zombie con tamaño enorme Sí que tendría movimiento En su mundo survival se encontró con una generación super picuda En una cueva de lava Estaba aburrido así que decidió hacer unos cuantos dibujitos De algunos ítems del juego Este paquete de texturas para Minecraft Bedrock Modifica las líquen luminosas Para que estos sean lindas decoraciones de luces navideñas Nunca había sido tan fácil decorar para navidad Armadillos de diferentes tamaños en la última snapshot Este usuario también experimentó con golems de hierro Parece King Kong E incluso modificó un guarden para que sea gigante Se ve increíble Así se ven los vexes chiquititos El enderman papá Un calamar gigante Mini creepers Y el comando de aumento de salto en acción Si sigues estos pasos Conseguirás un mensaje de muerte bugueado Otro abuelito de navidad bonito para la colección El paquete de texturas Candy Cane Modifica los tridentes para que estos sean Bastones de caramelo Se ve loquísimo Lo mejor es cuando lo tienes en la mano Jamás de los jamases piques hacia abajo Mucho menos en hardcore Construyó todo esto En 2.800 días En su mundo survival ¿Cómo hacer un baño público? Este jugador en modo creativo Construyó un barco de guerra navideño De Santa Claus No sé a qué país van a atacar Este jugador esperaba que se convirtiera en un librero Pero de la nada cambió de profesión Y luego después de un par de segundos después El aldeano se convirtió en un clérigo La caja de colisión de un armadillo Cabe a la perfección dentro de un caldero Sus amigos dijeron que Hubiera sido más gracioso si hubiera muerto El paquete de texturas Eye Contact Transforma todos los ojos de los mobs de Minecraft Para que estén adelante Igual que el armadillo Hablando sobre el armadillo Muchísimos jugadores han pedido a Mojang Aunque por favor La parte de la cara de su armadura Estén mirando a la derecha Tal y como sucede con el ítem De las armaduras de caballo ¿Tú qué opinas? Le crearon el paisaje de Patagonia En Minecraft Y así se ve uno al lado de otro Este jugador es parcialmente ciego Y aún así con este problemita Logró crear un mundo súper bonito en creativo Si él puede Tú también puedes Adornó su árbol de Navidad Con una esfera de ajolote Espero que ya todos hayan pedido para Navidad Mis tres libritos Es un excelente regalo Como mi suscriptor Grunt Que ya tiene mi libro para colorear Su primo pequeño necesitaba madera Así que se puso a talar un árbol Pero lo dejó así ¡Qué ansiedad! Hizo esta isla en su mundo survival En 600 días Esta es la skin más descargada de la semana Es el señor Grinch Y le queda perfecto a estas festividades navideñas El paquete de texturas, espadas y campanas Modifica las herramientas y las espadas de Minecraft Bedrock Para que tengan texturas y colores navideños ¿Sabías que existen algunos shaders capaces de crear auroras boreales? Su tortuga está tontita Los ahogados cada vez se vuelven más terroríficos ¿Esto se considera crueldad? La representación gráfica de tu primer encuentro con el Warden A ver quién es capaz de reconocer esta canción El buenísimo paquete de texturas Sanders Buckets Modifica todas las cubetas Para que estas sean deliciosas cubetas de Tentoki Fried Chicken Solo mira eso Las cubetas son idénticas Pero lo más raro de estas cubetas es que están todas las cubetas Eso quiere decir que puedes tener un Tentoki Fried Chicken de ajolote También de un pufferfish También de bacalao De salmón De pez tropical De renacuajo Y hasta incluso cubetas de KFC De agua Y lava Las cubetas de pollo más épicas de toda la historia En esta siguiente noticia En esta semilla para Minecraft Bedrock Encontraron una aldea colisionando con una torre de saqueadores Pero que tiene un iglú al descubierto ¿Te habían dado cuenta que las armaduras para lobo Parecen una cara de un lobo de verdad? Construyó una mano de lava En esta siguiente noticia Geometry Dash acaba de lanzar la 2.2 La actualización más esperada De los últimos 6 o 7 años Y para celebrar este increíble acontecimiento Algunos seguidores me han creado mis propios niveles Los tendré que jugar Ese Enderman estaba mirando fijamente a su amigo Y cuando su amigo quiso voltear Desapareció Pon atención Esto es Minecraft Education Edition Parece que ese Enderman no fue el único desaparecido de esta semana Hicieron un fondo de pantalla del Nether Espera Se equivocaron de videojuego Este sería Minecraft Si se pusieran a chambear Y permitieran que los aldeanos puedan minar Esa bruja lo estuvo esperando toda la noche Para hacer esto El mejor pixel art de un ojo de Ender que he visto Este jugador programó que los barriles Realmente se pudieran abrir Este otro usuario Arregló la textura del armadillo Haciendo que sus ojos estén a los lados El paquete de texturas Endless Winter Modifica todo Minecraft Para que los biomas siempre sean invierno Y no solo eso También añade Bonitos gorritos de navidad A entidades y jugadores Incluso añade más variaciones de mobs hostiles Helados Hasta modifica los caballos para que sean renos Por cierto A partir de este momento del episodio Ya llegó el momento de ponernos nuestro atuendo navideño En esta siguiente noticia Encontraron un esqueleto como capitán de una raid Hizo sus propios llaveros de los diseños de armadura Crearon una canción customizada como si fuera DC418 pero de navidad Escucha un poquito Recrearon el herrero de Riverwood De Skyrim Dios mira como está forjando una espada de netherite El paquete de texturas Iron Santa Añade a Santa Claus Modificando la textura de los golems de hierro No, no, no Santa que le haces a Comandio Santa, 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 Santa ¿Quién está haciendo a Comandio? La verdad es que el modelo 3D Está bellísimo Y sinceramente creo que es el mejor paquete de texturas De Santa de todo el mundo Venga nos pegamos contra el Santa Ven aquí Santa Santa, Santa Me porté bien te lo juro No, Santa Una hipnotizante animación De un cofre mágico ¿Alguno de ustedes cuando era más pequeño se confundió con el bloque de carbón y la obsidiana? Mi suscriptor Alien hizo a Steve en Lego Este es el dibujo de la semana Este bro ya se construyó su árbol de navidad Nuevo miedo desbloqueado Los pollos invisibles que dominarán el mundo Crearon este diseño del armadillo Aunque sinceramente está muy feo La mejor casa navideña de toda la semana Parece una casa de jengibre Lindo cómic de Ghast Las bases de las estanterías de armadura coinciden a la perfección con las tolvas Hizo todas las herramientas de diamante con plastilina Esta es la última foto que tomó antes de que su servidor de Minecraft gratuito cerrara Construyeron un toilet funcional Con shulkers Y también con tolvas Con bloques de comandos hizo el caldero portal El siguiente paquete de texturas Happy New Year Añade este fondo invernal en el menú principal También copos de nieve en las opciones Además de una barrita de experiencia y un hambre congelada Le tomó un tiempo conseguirlo Pero con bloques de comandos logró hacer mini bloques que funcionan para construir Pórtense bien chamacos Solo imagina el miedo de este jugador al momento de ir por un portal del Nether Y aparecer en las ciudades antiguas O como se habrá quedado este jugador al momento de ver este fósil de diamante al descubierto Acaban de crear un programa para Minecraft Bedrock El cual es capaz de construir automáticamente imágenes de internet Solo mira como se van colocando automáticamente los bloques Y sale una pantalla de carga en la parte de abajo Parece que este pobre Warden perdió la lucha contra los cerdos Ojalá que las llaves de las Trial Chambers funcionaran para abrir el portal del Warden ¡Feliz Navidad a todos! ¡Navidad ya está a la vuelta de la esquina! Espero que cenen muy delicioso con sus familias y pasen un momento agradable Y no se olviden mostrarme fotografías de todos los regalos que les den Y etiquetarme en mis redes sociales como Twitter e Instagram Gracias por pasar una Navidad más conmigo Te espero todos los jueves para más Minecraft Manía Haz clic en pantalla para ver todos los episodios ¡Feliz Navidad!